La inflación en septiembre fue del 3,5%, marcando una desaceleración con relación al 4,2% de agosto. El acumulado en el último año alcanzó al 209%, mientras que en los primeros nueve meses de 2024 llegó al 101,6%. Este es el primer mes de noviembre de 2021 en el que el índice de precios al consumidor, IPC, perforó el 4% mensual, lo que genera expectativas sobre el posible fin de la inflación inercial que afectaba la economía desde mayo. Uno de los factores que contribuyó a esta caída fue la reducción de las alícuotas del impuesto país, que disminuyó del 17,5% al 7,5% en las importaciones, lo que llevó a la reducción de algunos precios. A pesar de esta mejora, se espera que los aumentos en las tarifas de servicios públicos de octubre ejercen una presión al alza, por lo que las estimaciones privadas sugieren que podría mantenerse en niveles similares al 3,5% de septiembre. El Consejo Deliberante aprobó una nueva tarifa para el transporte urbano en la ciudad de Corrientes. Ahora el pasaje pasará a costar 1.290 pesos, siendo el más caro de todas las capitales del país. Asimismo no se implementará de inmediato, estará sujeto a la actualización del sistema SUBE. Por ahora se seguirá pagando 990 pesos. Un buen número de manifestantes se congregó en las afueras del recinto del Cuerpo Deliberativo en rechazo al aumento. Los empresarios creen que con este incremento, cerrarían sus números financieros atormentados por la suba de los salarios de los choferes. No obstante la caída de usuarios le hizo mella en la recaudación. Hoy el sistema Uber es su máximo competidor y cada vez más personas se trasladan a través de este servicio VIP. Asimismo muchos desocupados, sobre todo los jóvenes, encontraron una salida laboral en esta plataforma. Los transportistas habían calculado un boleto a 1.549,76 pesos, mientras que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad lo estimó en 1.302,67 pesos. Finalmente, se optó por un valor intermedio para la nueva tarifa del servicio. Otro rechazo más de la justicia federal al intento de frenar las internas del radicalismo del próximo 27 de octubre, Patricia Gabriela Sarabia cuestionó la publicación del padrón provisorio en una cuenta creada recién el pasado 12 de agosto, cuando el apoderado del partido, Alfredo Vallejos, comunicó que el listado de afiliados ya estaba online. Desde el último 27 de julio, Sarabia se obtuvo que no fueron expuestos en tiempo y forma. Por otra parte, Vallejos designó veedores judiciales para el 12 de octubre, día de anotación de las listas de candidatos. Las elegidas fueron las abogadas María Inés Cos y Gabriela Cañaluti, quienes controlaron la presentación a realizarse este sábado, desde las 8 y hasta las 24, en las instalaciones de la Casa Partidaria, ubicada en calle 25 de mayo, 1232, de la ciudad de Corrientes. Sin embargo, hoy, en horas de la siesta, el Comité Central de la UCR Provincial tomó la decisión de prorrogar los comisiones. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, criticó a los diputados correntinos que apoyaron el veto presidencial al financiamiento universitario, acusándolos de «darle la espalda a la educación pública». Ocurrió anoche durante un acto proselitista en Corrientes. Valdés apuntó a Lisandro Almirón, Sofía Brambilla y Federico Tournier, y lamentó que votaran a favor de mantener el veto del presidente Javier Miguel, que afecta el presupuesto de las universidades públicas. Destacó la importancia de la educación gratuita como motor de igualdad de oportunidades y movilidad social, especialmente para los jóvenes de los barrios, y condenó al recorte de fondos. El acto formó parte de la campaña de Valdés para presidir el Comité Central de la UCR de Corrientes, con elecciones programadas para el 27 de octubre. En septiembre, una familia de cuatro personas necesitó 964.620 pesos para no caer en la pobreza, según informó este jueves el INDEC. Este monto corresponde al costo de la canasta básica total, que aumentó un 2,6% con relación al mes anterior. Es el incremento más bajo registrado en el último año, junto con junio, cuando también fue del 2,6%. La canasta básica total mide los gastos necesarios para cubrir todas las necesidades básicas de una familia durante un mes. Si los ingresos no alcanzan este valor, ese grupo familiar es considerado pobre. Además, el estudio también reflejó que la canasta básica alimentaria, que delimita la línea de indigencia, alcanzó los 428.720 pesos, lo que representó un aumento del 1,7% en comparación con agosto. El Comité Central de la Provincia de la Unión Cívica Radical decidió prorrogar las elecciones internas programadas para el próximo 27 de octubre, hasta el 18 de mayo del 2025. El plenario, integrado casi en su mayoría por dirigentes vinculados al exgobernador Horacio Ricardo Colombi, decidió patear los comicios partidarios para elegir nuevas autoridades al año que viene, argumentando la cantidad de impugnaciones presentadas, tanto en la justicia como en el órgano de conducción. Además, se asevera que el proceso electoral no fue comandado por el Comité Central de la UCR Provincial como determina la Carta Orgánica. Asimismo que no fue conformada la Junta Electoral durante el proceso iniciado el pasado 29 de abril, sino recién el 18 de agosto a raíz de una presentación realizada por varios afiliados el día anterior a esa fecha, ocasionándole un gran perjuicio al desarrollo de la convocatoria por la falta de control. La resolución fue tomada hoy un poco después de las 16 horas por la mesa ejecutiva conformado por Colombi como presidente, Graciela Rodríguez como secretaria general, la ex senadora Alejandra Seguard, el diputado nacional Manuel Aguirre y la ex diputada provincial Lucila Geraldine Calvi. Estos dos últimos comunicados a través de Zoom. También se decidió prorrogar todos los mandatos, tanto del Comité Central como de la Convención, hasta 15 días después de las elecciones del 18 de mayo. A partir de ahora la batalla interna se librará en los estrados judiciales, estirando la posibilidad de que el radicalismo acomode su oferta de cara a los comicios del año que viene, sobre todo, en elegir su candidato a gobernador. El partido que administra la provincia hace 23 años entraría en un mosaico de indefiniciones que podría perjudicarlo electoralmente. Se advierte una profunda división sin retorno la UCR Correntina. Increíble. Según se supo a través de las redes sociales que la División Canes de la Policía de Corrientes fue a realizar una requisa en la Escuela de Oficiales y 4 cadetes del cuarto año, que es el último escalón para graduarse, dieron positivo para el test de cocaína. Finalmente fueron dados de baja por consumir drogas. La paradoja. A un juez de paz también se le descubrió su adicción a este estupefaciente en un control de Gendarmería Nacional, pero el Consejo de la Magistratura no impulsó su remoción, porque se trata de una acción de su vida privada. No obstante, tiene la potestad de condenar o absolver a una persona. Tampoco habría que alarmarse. Un fiscal de Cámara acusaba en un debate oral y público contra posibles delincuentes mientras estaba procesado. Este viernes habrá una mínima de 16 grados y una máxima de 25. El cielo estará muy nublado, clima inestable con ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha Radio Vez 100.7 pasajeros de la mañana, de lunes a viernes de 10 a 13 horas, con la conducción de Catalina Martínez, un periodismo de excelencia totalmente independiente.